Necesito una ayuda, por favor, yo no tengo cocina, no tengo coroto, no tengo nada. Yo vivo alquilado, no tengo para pagar yo el alquiler. Yo tengo ocho hijos en Venezuela, no puedo darle a mis hijos, no mandarle nada para allá. Dramas como estos vemos a diario en población venezolana que llega a nuestra ciudad con la esperanza de una oportunidad de mejorar su condición de vida. Pero al drama de José Domingo se suma su discapacidad y sus limitaciones para conseguir los recursos. Yo estoy pagando alquiler en la casa y no tengo plata porque yo ando pidiendo en la calle, me da como pena, está pidiendo en la calle y no tengo plata. Ahorita tengo que pagar estos 60 mil pesos, tengo que pagar de la señora y no tengo los cobres para pagar. Yo quiero que me den una ayuda para yo cómo sobrevivir. Sin embargo, asegura que no ve límites en su condición y desea tener la oportunidad de trabajar. Pues yo quiero que si me colaboran, me ayudan la gente, yo quiero ponerme a vender plátano o aguacate en la calle para ayudarme porque me da como estoy. Yo necesito conseguirme un tres ciclos para yo manejarlo, yo puedo manejarlo así como estoy y yo ando en el tres ciclos vendiendo, pero necesito una ayuda que me den. José Domingo es barranqueño y a los siete años su mamá se lo llevó a Venezuela en donde hizo su vida. Las condiciones actuales del país lo obligaron a buscar otras oportunidades que ahora ve limitadas. Si usted desea ayudarlo, contáctelo en el 314-257-8002.